Muy buena, sí, la verdad es que ahora, bueno, muchas veces te viene a la cabeza y ahora estos días recuerdas el primer día aquí y bueno, pues das gracias que haya sucedido esa circunstancia, que se haya dado todo para venir aquí en este momento y bueno, por supuesto, haber vivido este año que a nivel profesional ha sido extraordinario. A ver, yo creo que va a ser diferente porque vamos a hacer cambios los dos equipos, va a ser diferente porque después del último resultado, pues yo creo que ellos, la Real va a venir un poco herida y entonces pues querrá resarcirse de ese mal resultado y no hay mejor forma posible que a quien te lo propinó, pues propinarle tú un puñetazo igual. Entonces, intentaremos que nos suceda, jugamos en nuestro campo, sabemos que tenemos que ganar por el resultado que se dio en la ida y con esa intención vamos, ¿no? Nuestro objetivo ahora es, única y exclusivamente, ganar a la Real, a ver si somos capaces de estar acertados como el pasado lunes y pasar a la eliminatoria.